De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos contentos porque nos hemos ido acostumbrando a hacer el bien Nos hemos ido acostumbrando a devolver el mal con el bien Nos ha costado, yo creo que mucho, mucho, mucho Pero cuando nosotros le decíamos Señor, ayúdame por favor Ayúdame a esta persona que me ha hecho tanto daño Y lo hemos logrado hacer ¿Cómo nos sentimos? Bien, ¿no es cierto? Y cuando hemos hecho No, eso me ha hecho tanto mal No, no le hago nada ¿Cómo quedamos? Intranquilos, quedamos no con paz Entonces, ¿cómo queremos vivir? ¿Con paz o intranquilos? Con paz, ¿no es cierto? Entonces con paz es señal que le estamos haciendo caso al Señor Que estamos alimentándonos con su palabra Y la estamos haciendo vida Porque no sacamos nada con él Que nos queda en nuestra mente Hoy que sabemos tanto Acuérdate que tiene que pasar al corazón Y del corazón a la acción Bueno, y ya vamos Llegando, llegando a la última semanita Y cómo nos va diciendo ya Lo último de Lo último, lo último de Filemón Y veamos Perdón, en Hebreos 13, 17 Ya Terminamos hoy día Con el libro de Hebreos Y dice lo siguiente Procuren que puedan cumplir este deber con alegría Y no con lágrimas Puesto esto sería perjudicial para ustedes Oren por nosotros Palabra de Dios Palabra de este Pablo enfermito Encarcelado Siguiendo, preocupado de su visión De donde había ido Haciendo un pastoreo Ya De esos lugares que sabían que estaban no bien Bueno, ese ejemplo del pasturío que hizo Pablo Con los hebreos Con los hebreos Tú y yo tenemos que hacerlo con los nuestros Con esa persona que nosotros hemos ayudado Con esas personas que en algún momento le hemos puesto ahí una chipita del amor del Señor Que sea Ya No hemos preocupado como siguen Los llamamos O los dejamos Cuántas veces han estado mal A lo mejor Esperando Alguna otra ayudita Pero nosotros ya lo dejamos No, ya hicimos algo por él Ahora otro pico, pico, pico Por todo el lado Y la gente Queda así Y después Chao No Pastorear Lo que Aquí es tremendo Ejemplo que nos ha dado Pablo Y veamos Lo que Sigue Y dice No es cierto Alegría Que Cumplamos con alegría Alegría en el Señor Lo repite Estén siempre alegres Se los repito Alegres en el Señor Porque estoy cumpliendo con su bebé Y estoy cumpliendo con el deber De servir al Señor Con el deber de cumplir los mandamientos De servir al otro De ayudar Ese es Porque si lo hago con lágrimas Que dice Es perjudicial para ustedes Dice para ustedes mismos Cuando tú y yo actuamos Con alegría Es pesado el trabajo No me gusta Pero bueno Tengo que hacerlo Y lo hago lo mejor posible Me sale más liviano Pero si estoy ahí Molesta De esas rabias Que llevan a salir lágrimas Como dice ahí El trabajo no sale bien Tú te enfermas Y termina Ahora por nosotros Pidiendo oración Como nuestro querido Papa Desde que salió Al pontificado Oren por mí Siempre dicen Oren por mí Y tú y yo Tenemos que acostumbrarnos A orar Con el que está aquí Con el que está allá Con todos Así que Señor Ayúdanos A estar siempre En oración Por los demás Que cierran las puertas De los cielos Para aquellos Que esperan En el Señor Que un torrente De agua viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más Esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que se abran las puertas De los cielos Para aquellos Que esperan En el Señor Que un torrente De agua viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más Esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia